¡Suscríbete! Porque me gusta Como pueden ver Ahí hay un peleador físico Una tipa con una lanza que nos va a ensartar Las nalgas y no nos quitamos Así que tenemos que tener cuidado Nuestro principal objetivo aquí es curar Como les hemos dicho, porque pues somos poros Tenemos que buscar Un buen punto para poder Combatir y curar Ah, y una cosita más Literalmente lo más importante en este mapa Es lograr conquistar estas zonas de aquí Estas lomas de acá Estos cerrotes sagrados Si tenemos el control del cerro Literalmente no hay nadie que nos pueda detener Se me olvidó eso específicamente De De esta De este mapa Ya que literalmente aquí tenemos La altura para poder disparar a distancia Como nosotros queramos Tenemos una ventaja para poder curarnos Sin literalmente que nos ataque Quien sea Y si vienen los aéreos Pues literalmente los podemos ver directamente Porque van a venir directamente hacia nosotros ¿Ven como ese Pana Está volando ahí? Pues literalmente es porque Al tener una mayor altitud Puede volar Mucho más ¡Ay! Mucho más alto Lo que no entiendo es que Están haciendo unos panas allá abajo Si literalmente toda la ventaja está acá Mmm Sí Exacto Exacto Guacho Me tumbaste Ah Me topé con el otro ¿Por qué se bajaron todos? Porque son puros Puro supports Y puro Puro artillero Pero los artilleros tendrían que estar aquí arriba En fin Voy a tratar de hacer un poco de daño Porque pues no No se ve nadie Todos se posicionaron en la otra loma Dejaron esta expuesta Ok Por desgracia pues yo no puedo ¡Uh! La de la lanza Dejemos que nuestros panas ataquen Yo voy a tratar de posicionarme en la otra colina Pero es que no puedo llegar Me falta mucha movilidad con este medabot Pero no hay problema Todos vénganse conmigo Les voy a poner la torreta ¡Ah! Listo Desde aquí les aviento curas Así a clandestinas Sin que se den cuenta Y como está todo lleno de nuestros aliados Pues literalmente no hay pérdidas Siempre le voy a dar a alguien Aquí tenemos un aereo Que literalmente está tratando de dar lo mejor de sí Está jugando muy bien Él literalmente está siendo el Warhammer 40.000 El problema es que como todos nuestros compañeros Se están moviendo Y ya está detrás de mí Y lo más probable es que me mate No, ok Sobreviví porque lo mataron antes El problema para él Era que pues literalmente estaba recibiendo Todo el daño De nuestra parte Y pues pum No tenía nadie que lo Que lo respaldara Que lo cuidara Que le ayude Y pues eso En resumen Controla los cerros Controlas el mundo Listo Tienes el mayor control del mapa que puedas Si tus aliados pierden el cerro O se bajan del cerro O no hay nadie que se quede en el cerro Como los supports que estaban curando Todo va a valer pinga Este consejo les doy Porque su amigable amigo y vecino El asombroso Randall Guadalupe soy Y como lo sé Porque me han partido el hocico Varias veces Porque nuestros oponentes Controlaban el cerro Más rápido que nosotros Y nos sacaban la chucha Las hamburguejas al vapor Hamburguejas Completos al vapor